¿Qué es la ley de ayuda externa? Es el mundo del país que recibe más ayuda externa de toda América. Entonces, por supuesto, tiene que preocuparlo que eso caiga en manos de los bolsillos de un gobierno que estará al servicio de todas las causas contraria a los intereses americanos. Y eso tiene que saberlo, Petro. Van a rabiar, van a decir lo que les dé la gana, pero Estados Unidos va a poner condiciones sobre esos dineros, como lo puso sobre Venezuela. Ya tarde, pero lo puso. Pero esa pelea está casada y va. Y nosotros no tenemos una particular manera de meternos en ese lío, porque no somos un factor dominante ni de la opinión pública ni del poder político. Pero por supuesto que nos parece sano que los norteamericanos defiendan sus intereses y nos parece muy sospechoso que haya alguna fuerza, exista alguna fuerza en Colombia que empiecen ya a protestar. Se ve que, como dice Godo, lo que está detrás de todo eso generalmente son platas que van a aceitar, van a enjugar ganancias y privilegios y canogías para, no es precisamente para el pueblo, para politiqueros de oficio y para gente que... Ese es como el que crea que lo que le ha entrado el gobierno provisional del gobierno interino de Guaidó... No está adelante, no está adelante. ...le ha llegado algún venezolano. Bueno, entonces arranca con tu problema. Pero doctor, justamente por eso que dice el senador Ted Cruz, no es tan importante esa recuperación en estas elecciones de noviembre de mitad de término, de que los republicanos, y especialmente los que no son rinos, se recuperen esos espacios en el Senado. Eso no es lo importante. Claro, nosotros no tenemos identidad de intereses con los republicanos de Estados Unidos. No somos partidarios de esta agenda del Partido Demócrata y menos aún de este gobierno enclenque que, bueno, lo han presionado todos los viejos segmentos de los llamados liberales que no son liberales. Son los partidarios del debilitamiento de la sociedad americana, del izquierdismo militante en todas las esferas de la vida política y cultural de Estados Unidos. Y nosotros somos, de hecho, aliados desde el sector que pretenda frenar ese proceso de decadencia. Deberían los norteamericanos frenar también su propia decadencia. Por lo menos, podríamos seguir comentando que mientras no lo hagan, están mal ellos y estaremos peor nosotros. Porque, bueno, hay que ver lo que es el desquiciamiento de la sociedad americana, lo que significaría para nosotros. Y ya eso está en proceso. Ahora, ¿pueden revertirlo? Yo creo que sí. La figura de Trump es... Acuérdense que no es por fetichismo de que uno se fije en el tal líder. Pero es que lo de Trump es toda una causa. Vean ustedes lo del CIPAC, por ejemplo. Ese es un sector conservador muy fuerte que puede eventualmente hacer una gran coalición. Lo temible es que se vaya el choque de trenes obligado en los Estados Unidos y que esto termine en una descomposición político-social muy fuerte. Pero es que las fuerzas del orden deberán reaccionar. Esto que yo les decía sobre la comunidad negra, que hay 16 millones de vidas de negros liquidadas por el abortismo enfermizo casi de esa feminista y sobre todo las negras. Eso tiene que terminar. Así no quieren desaparecer como segmento social importante en los Estados Unidos. Pesan cada vez más. Los latinos que son más paridoras todavía van para arriba y ¿qué van a hacer ellos? Y los blancos también en decadencia por toda su estructura cultural, etcétera, de solo un hijo, de matrimonios que se disuelven. O sea, todos esos condicionantes sociológicos que determinan una merma relativa de la población blanca y una merma fuerte de la población negra. He visto en perspectiva, estoy hablando de 50 años, y que de dar a los latinos un aventado, para nosotros mejor como ese. Pero eso termina siendo contrario también los intereses de lo que sea la población latina porque nos interesa en Estados Unidos fuerte. Más a quienes creemos que las soluciones futuras serán por encima de las fronteras. No hay soluciones venezolanas a la crisis venezolana o soluciones colombianas. O hay soluciones del hemisferio por sistemas de comercio distintos, por la potencialidad todavía de la economía capitalista norteamericana. Ojo que lo que está pasando no es cualquier cosa a no considerar. La decadencia del sistema económico yanqui en beneficio del sistema económico chino, ambos capitalistas, con características distintas, pero ambos capitalistas, señala que en cuestión de 20 o 30 años nosotros vamos a estar bajo la órbita china. Y yo preferiría la órbita americana, para serles sinceros, pero tampoco tengo ni fuerza ni argumentos fundamentales para decidir por qué. Sé que, digamos, el ser hispanista nos permitiría quizás una mejor convivencia con el mundo chino, que con el mundo de la cultura oriental, que a la cultura, ¿cómo se llama?, anglicana, protestante, inglesa. Los ingleses tenemos dos siglos sufriéndolos, porque eso viene de la independencia hasta hoy. Pero no tenemos nada que esperar de la visión inglesa, racista y, ¿cómo se llama?, y contraria a nuestros intereses fundamentales de nación independiente. Quizás Rusia y quizás China sí puedan considerar temas de nuestros intereses de población que aspira a un mejor nivel de vida desde otro enfoque. Y, como tal, no es que no sea indiferente el destino del mundo, pero yo, digamos, preferiría que Estados Unidos tuviese una transformación y que todas las virtudes que también tienen los Estados Unidos pudieran manifestarse hacia una economía sólida y hacia una expansión del mundo de las libertades y de la cohesión política de nuestros estados independientes, ¿no? Pero si eso no es posible, tampoco es que caemos en una desgracia, digamos, cataclismática e histórica, una maldición bíblica, ¿no? Yo sé de suerte de países enteros bajo órbita rusa y bajo órbita china que les ha ido bastante bien. Entonces, no hay que alarmarse tampoco, pero somos occidentales y preferiríamos que las sociedades cristianas de occidente pudieran prevalecer con sus libertades y, ojalá, con todas las ventajas de un mundo competitivo, desde el punto de vista capitalista, mucho más competitivo de lo que es actualmente. ¡Gracias!